La salida de Fernando Elizondo Barragán al PAN obedeció a la luz de evidencias de prácticas que tradicionalmente el Alde Azul combatía como la corrupción, la opacidad, el acarreo, la afiliación masiva, la compra y coacción del voto interno y también externo. El clientelismo señala así el propio ex gobernador en su carta de renuncia dirigida a Gustavo Madero Muñoz, dirigente nacional panista. En el escrito con copia también al dirigente estatal José Alfredo Pérez Bernal, Elizondo Barragán reconoció que es difícil explicar todas las razones de la renuncia sin que su exposición se perciba como un ataque. Continúe con nuestra programación. Gracias por ver el video.